Mire, teníamos que saber en qué está el Frente Renovador, que es un protagonista de esta coyuntura. Y el otro día, en la reunión que nuestro invitado Jorge Donofrio hizo en Pilar del Frente Renovador, quedó muy claro que tiene una capacidad de convocatoria muy importante y por lo tanto puede ser un vocero acreditado de lo que le vamos a preguntar. A fin de noviembre dijiste que la situación social se estaba siendo de las manos. A fines de diciembre, ¿sostenés lo mismo? Sí, a ver, entender como yéndose de las manos que la gente está mal, no que se está organizando para que haya desbordes. De hecho, hoy estuve charlando y trabajando un poco con el Intendente Pilar y está muy atento asistiendo en aquellos barrios donde las cosas no anden bien. Aclaramos que es Nicolás Ducote, que es de Cambiemos. De Cambiemos, exactamente. Que sea de Cambiemos no significa que no podamos trabajar juntos y no podamos hacer cosas por las pilarenses, en este caso por los vecinos de la región. Pero veo también que la plata no alcanza, que el trabajo escasea, que la pérdida de empleos no solo impactó en lo que es el mercado en blanco, sino que geométricamente impacta en la economía informal porque aquel que tuvo que reducir sus ingresos, perdió el trabajo, dejó de contratar al jardinero, dejó de contratar changas, dejó de contratar al que hacía trabajos domésticos. Entonces, eso se ve hoy en la puerta de las casas quienes hasta hace poco hacían changas o completaban un trabajito con algo en la economía informal. Hoy uno los ve sentados en la puerta de las casas. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual el Frente Renovador tiene una relación bastante distendida, te diría, muy colaborativa con María Eugenia Vidal y es tan conflictiva y complicada la relación que tiene con Mauricio Macri? Quizás cambian los interlocutores, ¿no? Pero también a veces se hace complicado en la provincia de Buenos Aires, más cuando algunos de los interlocutores, no la gobernadora, tratan de cambiar el esquema por otra fuerza política, ¿no? El tema es que con esta parte de la oposición hablan con Maza o hablan con cualquiera del Frente Renovador y hay una sola oposición. En cambio, si uno va a hablar con el Frente para la Victoria o con el PJ, es un monstruo de mis cabezas. Entonces, ¿el manual de procedimiento sería emprolijar los interlocutores? Yo creo que hoy están dadas las condiciones para que estemos todos sentados en una mesa de diálogo. Se ha demostrado a nivel nacional con la ley de impuesto a las ganancias. Luego de haberse sancionado en diputados con ese llamamiento que hizo Sergio Maza mediante una carta abierta al presidente, le tiró una cuerda para retomar el diálogo. Porque acá no se trata de quién gana o quién pierde. Acá se trata de que empecemos a solucionar los problemas de la gente. A nadie le importa si quedó un poquito mejor o un poquito peor el gobierno, la oposición. Acá lo importante es que no sólo el trabajador tenga que pagar menos impuesto a las ganancias. Que esos 65.000 millones de lo que hablamos nosotros se vuelvan a volcar al mercado del consumo interno. Y te aclaro, eran 65.000 millones y no 130 como dijo Abad, porque ayer en la mesa que se hizo en la casa de Sergio Maza se hablaba de 65.000. Ahora, 2017 es un año electoral. Como que los diálogos ya no son tan diálogos. ¿Cuál es el límite y cuál es la posibilidad de mantener una gobernabilidad? Cambiemos frente renovador en un año electoral. Mirá, a nosotros no nos cambia. De hecho, muchos apostaban a que después de los exabruptos del presidente y de parte de su gabinete contra Sergio Maza, nosotros íbamos a cambiar nuestra posición en la provincia, por ejemplo, con el presupuesto. Y seguimos con la misma postura y con el mismo espíritu de darle la herramienta de gobierno que necesita la gobernadora Vidal. El año que viene, que obviamente será un año electoral, acompañaremos aquellas cosas que creamos que corresponde acompañar y señalaremos aquellas cosas que para nosotros es un desvío. Recién estaba sentado ahí Fernando Iglesias y le comenté que había visto su tuit esta mañana en la red Twitter donde hablaba que el frente renovador es el frente reciclador del kirchnerismo. ¿Cómo viven ustedes cuando alguna gente que se integra a Cambiemos los ataca de una manera tan frontal? En esto primero, los agravios hay que dejarlos pasar porque la verdad, la gente, te vuelvo a repetir, está podrida que hablemos de los problemas de los dirigentes y no que atendamos los problemas de la gente. Nosotros estamos en un camino donde aquel que es fanático del gobierno nos dice que somos K. Aquellos que son fanáticos K nos dicen que facilitamos todo al gobierno. La cuestión es que lejos de esa tercera vía, de esa gran avenida del centro, hoy claramente somos o queremos interpretar a todos aquellos argentinos que necesitan que alguien los represente. Fíjate que hoy ni siquiera la CGT llega a representar a todos los trabajadores porque la gran mayoría de los trabajadores están fuera del mercado y no hay gremio que los represente. O terminan cerrando algunas cuestiones puntuales de un gremio en particular. Nosotros lo que queremos es que se discutan condiciones de crecimiento para la Argentina. Ahora, ustedes le dan pasto a los críticos porque, por ejemplo, lanzan este frente, digamos esta agrupación juvenil, la renovadora, y ya enseguida salieron a decir ahí tienen la cámpora de masa. Sí, también puede ser la Solano Lima, también puede ser la coordinadora, ¿no? Me parece que el prefijo la no le pertenece a nadie, de hecho es la agrupación la renovadora. Lo que es importante es qué se discutió ahí. Lo que es importante es la gran cantidad de jóvenes que están participando en la política. ¿Y qué se discutió ahí? A ver, contando. Bueno, fundamentalmente cuatro ejes que tienen que ver con pobreza y empleo, que tienen que ver con desarrollo social, que tienen que ver con educación, y fundamentalmente lo que es la participación en la política. Si hay algo que hay que rescatar en positivo de la cámpora es que una gran cantidad de jóvenes que se volcaron a la política creyendo que estaban realmente peleando por algo que después resultó ser un relato, ¿no? Pero que entraron a militar y entraron a militar de corazón. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo es un planteo un poco más amplio. No estamos construyendo un nuevo relato en la Argentina, sino que estamos planteando y llamando al debate a los jóvenes y fundamentalmente a la participación, que es lo que vimos el viernes en Tigre. Al menos dos encuestadoras están dando a Cristina Fernández de Kirchner al frente de las candidaturas para senador en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo lo viven ustedes? Ni nos creemos cuando nos dicen que somos primeros lejos, ni nos creemos cuando nos dicen que somos un desastre. Nosotros tenemos una planificación, la estamos llevando adelante, le estamos comunicando a los bonaerenses, en mi caso, a los argentinos, a quienes tienen la responsabilidad de conducir el Frente Renovador a nivel nacional, que somos una alternativa. Y estamos construyendo una alternativa en un partido político que tiene apenas tres años, con los golpes que nos hemos dado, con el aprendizaje que hemos hecho, pero lo más importante, no nos creemos que nos la sabemos todas. Sabemos que tenemos mucho camino por recorrer, pero hemos aprendido, hemos aprendido mucho. Emilio Monzó dice que es peronista, Florencio Randazzo dice que es peronista, vos sos peronista. ¿Qué los une, qué los separa, cómo es eso? No tengo ninguna duda que tanto Emilio como Florencio son peronistas, seguro. Tenemos diferentes ópticas de cómo abordar la problemática y la coyuntura en la Argentina. Evidentemente, Emilio ha creído en una estructura, en una construcción de poder, que evidentemente él mismo está siendo crítico, ¿no? Habla de que lejos de tocar tiempo en cualquier momento tiene que hacer rinraje. Lo de Florencio también, su buena imagen entra en contradicción con su intención de voto, porque evidentemente la gente no asocia la figura que tiene del dirigente con el kirchnerismo. Y yo creo que, y esto lo digo de manera personal, creo que el kirchnerismo, el cristinismo, llegó a su techo y empieza el proceso de desintegración en los próximos años. No sé si será candidata o no la expresidente, no sé cómo le irán las próximas elecciones, pero seguramente la gente está mirando para adelante y fundamentalmente creo que la alternativa es Sergio Massa porque tiene un corazón peronista, porque tiene una cabeza desarrollista, porque tiene una impronta del socialismo, del vecinalismo, en fin. Un crisol que creo que es lo que necesita la Argentina. Hoy estaba en una reunión al mediodía y cuando salió el nombre de Massa y este perfil que vos estás describiendo, alguien dijo, un funcionario de este gobierno, dijo, ok, pero yo entonces no entiendo qué hace Margarita Stolviser ahí. ¿Cómo lo explican ustedes? Bueno, justamente no entender qué hace Margarita trabajando con nosotros o nosotros con Margarita en no entender la política. Yo con el mismo criterio podría plantear qué hace Elisa Carrió dentro de Cambiemos o qué hace Prat-Gay con respecto a Sturzenegger. Hay cosas que son el agua y el aceite. Nosotros hemos, con Margarita, construido desde las coincidencias. A principio de año generamos una agenda parlamentaria en la que estábamos de acuerdo y hemos trabajado esa agenda y los resultados están a la vista. Probablemente podamos también trabajar en un acuerdo programático para las próximas elecciones, pero justamente empezamos a ver qué nos une en vez de qué es lo que nos separa. En cambio, si uno toma a Elisa Carrió, un tiburón tirado al agua, lo que no sabe el gobierno es que el tiburón se puede comer a una presa pero se los va a comer a ellos también. De hecho, el daño colateral siempre es muy grande con Elisa Carrió. La última, Jorge. Ustedes presentaron el tema de inseguridad, algunas propuestas. Seguramente el tema de inseguridad va a ser un tema en el año electoral 2017. ¿Les dieron bola? Muy poco. Copiaron dichos, pero no hechos. Creo que, y en esto tengo que ser absolutamente franco, creo que la gobernadora tiene muy buenas intenciones. Creo que ha obrado pensando que generaba un cambio. Lo que yo se cambió, aún no lo veo. Tengo una excelente relación con el ministro Ritondo. Creo también en que ha puesto un gran empeño. A nuestro criterio hay cosas que se tienen que hacer que no se han hecho. Evidentemente esto lleva un proceso. Nadie pide resultados de un día para el otro. Pero el verdadero factor que hace que no se mueva el amperímetro en la provincia de Buenos Aires es la política federal de seguridad. Porque uno puede trabajar en la provincia de determinados factores. Ahora, los principales haces de delito que son federales, que es el tráfico de drogas, el tráfico de armas y la trata de personas, tienen que haber políticas nacionales. Y más teniendo en cuenta que el crimen organizado es un delito transnacional. Ni siquiera tenemos coordinación con los países limítrofes para ver cómo lo campotimos. Jorge Donofrio, senador bonaerense del Frente Renovador y además a cargo de la bicameral que tiene que ver con la seguridad y la justicia. En un minuto, Daniel Montamad, gas, petróleo y electricidad. Gracias. Gracias a vos.